Se da la partida de la décima del programa. Premio Bodas de Oro, promoción del Colegio Marianista San Isidro. Inmediatamente Nilo busca la punta. En el segundo lugar se va ubicando Culsiena. En el tercer puesto Queen Elizabeth. En el cuarto lugar Dulce Amanecer. Luego Edu. A continuación se viene ubicando Olay Sonmi. Más atrás Atticus. Así van recorriendo los primeros 300 metros con Nilo en la punta. Nilo medio cuerpo de ventajas. En el segundo lugar ha quedado Olay Sonmi por fuera que alcanza y domina. Edu quedó en la punta y va sacando uno, dos, tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Culsiena. En el tercer puesto en la baranda Nilo. En el cuarto lugar Queen Elizabeth. Luego Olay Sonmi. A continuación Dulce Amanecer. Más atrás han dejado a Atticus. Así van llegando a la altura de los últimos mil metros. En la punta Edu. Edu ha sacado tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Culsiena. Tercero en la baranda Nilo. Cuarto Olay Sonmi. Luego lo viene haciendo por el centro de la pista Queen Elizabeth. A continuación se desempeña Atticus. Van llegando a la altura de los últimos 700 metros. En la punta Edu. Edu lleva un cuerpo de ventaja. Segundo quedó Nilo. En el tercer lugar Culsiena. Se van acercando ya a la recta final de la décima del programa. Apareció Edu en la punta. Segundo por dentro Nilo que carga con fuerza. Tercera Culsiena. Cuarta Dulce Amanecer. Luego Flor de Canela. Atticus. En los últimos 300 metros. Nilo alcanzó y dominó. Avanza por fuera Dulce Amanecer. En los últimos 150 metros. Dulce Amanecer por fuera va entrando a dominar. Por dentro lo hace Nilo que regresa. En los últimos 50 metros. Nilo por dentro nuevamente. Un cuerpo. Segunda Dulce Amanecer. Nilo primero y llegaron. Segunda Dulce Amanecer. El tercer lugar para Atticus. En línea con Flor de Canela. Cerca Culsiena. Hola y son mí. Edu. Queen Elizabeth. Gana la décima del programa. El premio Bodas de Oro. Promoción del Colegio Marianista San Isidro. El número 9 Nilo. Con la monta del jinete Nilton Guevara. El premio Bodas de Oro.